Álvaro, en el marco de la revolución tecnológica que estamos viviendo, por ejemplo, acá veo que CENICAFE lanzó una aplicación para los caficultores colombianos en las que pueden saber si hay plagas en los cultivos o todo tipo de información que les es útil. Quisiera saber cómo estas nuevas plataformas que emergen y las nuevas tecnologías impactan a la industria de café en Colombia, que técnicamente está atrasado en la tecnología. Juliana, la federación siempre ha tenido un acompañamiento a los caficultores con un equipo que llamamos de extensionistas. Es el ingeniero agrónomo que va hasta donde el caficultor a verle lo que tiene su cultivo. Es como el médico del cultivo. Entonces una aplicación como esta de CENICAFE es bien importante porque ya el caficultor desde la finca y con las conectividades que hoy tenemos le toma una foto al árbol y se la manda al extensionista sin tener que irle a dos o tres horas o una hora y con la foto le dice, mire lo que tiene mi café tal. Y ya él desde allá le va a decir, lo que tiene es esto, esto y esto y hágame el favor y me le pone cuidado de esta y esta manera.